Te pediré de los días que te desnudes amor, te mostraré mis heridas Y con las luces del alma antes que tú te despiertes Te harás el risa de este hombre, marcharé para siempre Te seguiré hasta el final, entre los muslos de los que te pediré tantas veces Que hagamos más grande la noche Te seguiré hasta el final, con el tesón del acero Te buscaré por la lluvia, para jurarme en tu beso Y con las luces del alma antes que tú te despiertes Te harás el risa de este hombre, marcharé para siempre Y cuando todos se acaben y se abandonen por las alas No habré sabido por qué, me encuentro loco por nada Te seguiré hasta el final, por las cadenas del viento Y con las luces del alma antes que tú te despiertes Te harás el risa de este hombre, marcharé para siempre Y cuando todo se acaben y se abandonen por las alas No habré sabido por qué, me encuentro loco por nada Y con las luces del alma antes que tú te despiertes Te harás el risa de este hombre, marcharé para siempre Y cuando todo se acaben y se abandonen por las alas No habré sabido por qué, me encuentro loco por nada